Hola, ¿qué tal? Hola, les saluda Luis de Jesús. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Texto y Contexto. Con el auge de los servicios de Internet, aumentan también los movimientos que exigen mayor libertad de uso para el contenido y también para los programas que circulan en la red. Hoy hablamos de software libre, ventajas y desventajas. Pero antes de iniciar, le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Inicio por mi lado derecho con Luis Gino Bracci. Él es experto en informática. Gracias por estar con nosotros. Emilio Hernández, él es especialista en informática y ciberseguridad. A mi lado izquierdo tengo a Lenín Mauri, él es analista en tecnopolítica. Y finalmente, Harold Arcos, miembro de Internautas Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Inicio de inmediato el debate preguntándoles, ¿software libre o privado? ¿Por qué? Luis Gino. Yo creo que es importante que sea libre, sobre todo para las personas que los van a utilizar. Porque al tener acceso al código fuente del software, es decir, al saber cómo está hecho, al saber qué hay en él, y tener además la posibilidad de modificarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, es que nosotros como personas, como usuarios, podemos sacar muchísimo provecho de él. Lenín. Es importante tener el software libre desde una perspectiva del usuario, porque el usuario va a tener la posibilidad de manipular el programa y de tratar de entenderlo. Pero también hay que tener claro que no todos los usuarios tienen la capacidad técnica para poder interactuar con software libre. Entonces es importante que haya una estructura que pueda darle soporte y apoyo a ese tipo de programas. Bien. Emilio. Bueno, como el más veterano de este panel, yo instalé Linux en el año 94. Tengo 25 años usando Linux y puedo dar fe de la calidad del software y de que no corres el riesgo de que tengas virus, por ejemplo. ¿Aboverse entonces por el software libre? Absolutamente. Jaro. Sí, el software libre es el equivalente a decir independencia. Es decir, sea cual sea, luego entraremos en detalles de cómo está empaquetado, que es uno de los grandes argumentos supuestamente detractores del software libre, el cual es todo un error. El software libre es equivalente a independencia. Independencia para quienes lo usan, para el usuario final, para el que lo trabaja y desarrolla productos. Es decir, te da autonomía. Una autonomía que luego se traduce en software para la liberación o software para la esclavitud, desde el usuario hasta el entorno, hasta la industria, hasta el ecosistema que hay en todo ese aparataje de desarrollo de software. Pero primordialmente el software libre es una gran ventaja a escala mundial. Bien, al parecer, bueno, todos están de acuerdo en que es necesario el software libre. Pero entrando en materia, ciertamente hay todo un mercado de sistemas que está detrás de los detractores del software libre, ¿no? Están, por ejemplo, empresas como Microsoft, Apple y otras más que abogan en contra de un software libre. ¿Cómo se hace frente a un andamiaje tan poderoso, económicamente hablando, como son estas empresas como Microsoft, Apple y otras tantas, Emilio? Bueno, la propaganda que ellos hacen, salvando las distancias, es como la propaganda que se hace de los refrescos, ¿no? O la Coca-Cola, la Pesicola, etc. Es mucho mejor un jugo de naranja o un jugo de parchita, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, de todo. Sin embargo, el enorme aparataje mediático que tienen estas industrias hacen que sea difícil ir penetrando. Pero, digamos, basándonos en la calidad y en las posibilidades que tenemos de conocer el software, de conocer el código fuente, basándonos en eso y en el hecho de que también, en base a ciertas, a que es mucho más barato, digamos, es gratis. Es barato, no es gratis porque tienes que contratar posiblemente expertos, pero es gratis la licencia. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que, digamos, por ahí que ha ido penetrando. Que de hecho, estas multinacionales o estas grandes compañías como Microsoft y Apple y otras tantas, basan precisamente sus ingresos en la venta de licencias y en la venta de estos programas que luego uno no puede compartir. Pero la pregunta es, Lenin, ¿cómo uno hace frente a todo ese andamiaje que es muy poderoso y que tiene todos los recursos del mundo prácticamente? Hay que tratar de eliminar la utopía de este debate, ¿no? El software privativo se basa sobre todo en una experiencia de usuario. Ellos tienen cientos de programadores, una fuerza económica importante para desarrollar no solo la funcionalidad propia del programa, digamos, un procesador de palabras o una hoja de cálculo, sino que además trabajan en brindarle una experiencia al usuario que sea gratificante, que sea muy sencilla. Entonces existe un mito, porque eso también es un mito, de que el software libre es solo para técnicos muy especializados. Y entonces también se tiene la posibilidad de, con equipos preparados, representar una experiencia de usuario que sea amigable e incluso que sea similar a algunos de los programas ya establecidos. Muchas de las suites de software libre que trabajan con sistemas operativos emulen los ambientes de Windows o emulan los ambientes de Mac y eso permite que el usuario se familiarice y por tanto pueda ingresar de una manera mucho más proactiva al desarrollo de ese programa. Tú hablabas de que precisamente dicen que el software libre es para expertos, ¿no? En informática, ¿qué saben? La realidad es que no cualquier mortal, como dicen por ahí, puede trabajar con un software libre. No saben cómo opera. Yo, por ejemplo, no tengo idea cómo opera un software libre ni cómo instalar un software libre en mi computadora. Pero ese mito se ha ido cayendo realmente. Fíjate, si tú comparas, sí, en materia de mercado hay empresas como las famosas que conocemos a la ventana, pero realmente Linux es una... Linux y el software libre, hablando del sistema Linux como uno, el emblemático del software libre, es uno de los más usados alrededor del mundo. Cuando tú hablas de que un usuario final no se halla frente a ese sistema, tendrías que hablarle, por ejemplo, a la administración pública de Alemania, que tiene Red Hat basado en Linux y es un Linux completamente tomado y acondicionado a la administración pública de Alemania, de España y de muchos países de Europa, que no apuestan a Windows. Por ejemplo, submarinos nucleares. ¿Tú crees que un submarino nuclear aguantaría un pantallazo azul de Windows? No se puede dar ese lujo. Todo el mundo trabaja con Linux. La NASA trabaja con Linux. Las computadoras más potentes en este mundo que existen en el planeta trabajan con UNIX, base Linux. Es decir, no es precisamente las corporaciones las que están aportando en materia de conocimiento las herramientas necesarias para que la humanidad avance en otro sentido. Entonces, el usuario final sí se encuentra, sí se encuentra relacionado con sistemas operativos, pero hechos a la medida, hechos de acuerdo a su espacio de trabajo. Pero fíjate, Harold, tú utilizas pantallazo azul, utiliza Linux y para, repito, para el mortal de la calle, ustedes porque son expertos y lo entienden y entienden perfectamente de lo que están hablando. Tú sabes lo que es un pantallazo azul de Windows. Se te queda la máquina colgada. Ahora, no es muy difícil que una máquina con base de UNIX o base de Linux, ya sea Linux, se te cuelgue de esa forma. Vamos a entrar en materia ahora, luego de la pausa. Vengo contigo, Luigino. Te dejo con la siguiente pregunta. ¿Qué desventajas tiene entonces la implementación de software libre? Porque alguna desventaja debe tener. A la vuelta respondemos. Ya venimos. Vengo contigo, Luigino. Te dejo con la siguiente pregunta. Vengo contigo, Luigino. Te dejo con la siguiente pregunta. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Texto y Contexto. Le contamos. Mucho se habla de las ventajas del software libre frente al monopolio, por ejemplo, de empresas como Microsoft, Apple y otras, de los llamados sistemas ofimáticos. Pero la pregunta que hago ahora es, ¿cuáles son sus desventajas? Hay quienes dicen que los programas de software libre carecen, por ejemplo, de control de calidad y también de protección a la privacidad de contenido. Luigino. No, eso es absolutamente falso. Más bien el del software libre se dice que es uno de los más, sobre todo de las aplicaciones más consolidadas, son las que tienen más calidad porque cualquiera puede ver el código fuente y ha habido mucha depuración al respecto. Ahora, también eso hay que compararlo un poquito con otras cosas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, los automóviles. No cualquier persona sabe reparar un automóvil. Todos sabemos manejarlo, todos sabemos utilizar, darle el uso básico, pero no todos sabemos repararlo. Sin embargo, a todos nos conviene mucho más, por ejemplo, que el mecánico que vive ahí mismo a dos casas de distancia sepa repararte el carro, sepa perfectamente cómo funciona un carro y pueda repararte cualquier cosa que tenga. Nos conviene eso mucho más a que absolutamente nadie en tu país sepa cómo se repara un carro y si el carro se daña, tenga que venir una transnacional a repararte. Entonces, yo creo que en parte de eso trata el software libre y lo que llamamos la independencia y la soberanía tecnológica. Ahora, Emilio, te pregunto, seamos realistas, hay todo un aparataje detrás, insisto, de estos programas que tienen los monopolios de los sistemas operativos de las computadoras y estos programas informáticos. ¿Cómo le dices a un común y corriente que toda su vida ha operado con Microsoft, con Windows y otros programas que se cambien de momento a software libre cuando no entiende ni siquiera qué es el software libre? Bueno, yo suelo decirle a la gente que es como cambiar de vehículo, hablando del ejemplo del carro que puso Luigino. Es decir, tú vas a tener las palanquitas en otro lado, pero vas a poder manejarlo, sin duda alguna, incluso la ofimática, vas a poder manejarla. Hay que cambiar la perspectiva de lo que es el mantenimiento. Entonces, ¿a quién llamas cuando tienes un problema? En el caso de software privativo, tú llamas a empresas privadas o la misma empresa que lo hizo o algunas empresas alrededor de ese negocio. Pero en el caso del software libre suele ser más utilizado entrar en foros, es decir, saber manejar en Internet y entrar en foros y hacer preguntas, comunicarte con otras personas alrededor del mundo. Hay miles y miles de personas que han tenido el mismo problema que tú y que lo han resuelto. Entonces, hay que cambiar el modo de interactuar con terceros. Lenny, tú me dabas el hincapié antes de la pausa, perdóname, Harold. Precisamente para este tema, ¿cómo entonces comienzas a romper esa visión que se tiene de aquellos usuarios que siempre han utilizado Windows o Microsoft? Luego voy contigo, Harold. Fíjate, recordemos que a pesar de que nosotros pensamos que tenemos toda la vida con nosotros, los sistemas informáticos son de reciente data, hablando de la vida humana, ¿no? La clave es la educación. Si tú desde edades tempranas tienes una aproximación a sistemas operativos libres y a programas ofimáticos libres, para ti va a ser natural y normal interactuar con ese tipo de suites. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que estás muy pequeño, las tabletas que se entregan a los hijos, a los nietos, la educación inicial que incluso imparten los profesores en la educación primaria o secundaria, está mediada por software privativo. Podemos estar hablando de Windows, podemos estar hablando de software como Photoshop, por ejemplo, para trabajar fotos. Estoy diciendo las marcas porque, bueno, porque hacen referencia. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Es una clave generacional. En este caso, el gobierno venezolano tomó una iniciativa muy importante hace tiempo que fue con la distribución gratuita de equipos informáticos, portátiles. En este caso, aquí se conocen como canaima. ¿Qué pasa con las canaimas? Las canaimas vienen por default o por defecto con software libre instalado. ¿Esto qué significa? Que un niño que tiene 7, 8, 9 años y asume su primera experiencia con la ofimática y con la Internet lo está haciendo a través de software libre. Por tanto, esa diatriba que estamos teniendo nosotros en esta discusión, para él no va a existir de continuar realizando sus funciones a través del software libre, porque él va a poder elegir, porque sabe utilizar ambos. Jaro, quería decir algo brevemente. Bueno, tú preguntabas cómo decirle a alguien que viene usando por mucho tiempo un sistema operativo, un paquete ofimático, acostumbrarle a usar otro. La primera migración es esta, la que siempre hemos dicho. No es la máquina, es algo cultural. Es la misma forma de decirle a una persona diabética, deja de comer dulce, aunque todos los días lo comas a las 3 de la tarde, porque te vas a morir. ¿Por qué lo comparo con esto? Porque es un tema como un poco lo mencionaba. Pero no te vas a morir si sigues usando Windows. No lo sé. Como países, ¿por qué Europa y por qué otros países del globo vienen apostando desde hace mucho antes que Venezuela al tema de sistemas libres para sus manejos de la Administración Pública Nacional? ¿Por qué? Porque no será precisamente por un tema de control, dominio, independencia y soberanía en el desarrollo del código. Luego está el otro factor, lo que tú decías, el tema del marketing. Pero volví a un tema a la educación, la educación es clave. Y eso va a suceder a los 3, 4 años o a los 20, 30, 40. A los niños, incluso para nadie es un secreto que las computadoras que se han entregado en los colegios, suelen algunos familiares de estos niños, por mala influencia, revertir el sistema y le instalan Windows. Terrible situación que ocurre. Pero fíjate, interesante que traigas a colación los ejemplos, Lenín trae el ejemplo de Venezuela y tú traes el ejemplo de países europeos, ¿no? Son países, llamados desarrollados, países que tienen capacidad económica para implementar este tipo de proyectos a gran escala. Y eso es otra cosa que quería plantear con ustedes, ¿sabes? Para poder tener un proyecto de software libre a gran escala, donde todo el mundo puede utilizarlo y compartirlo, hace falta un Estado o una entidad que lo financie. Porque no todos los Estados están en capacidad de hacer eso. Emilio, y luego voy con Luis Gino, ¿cómo respondes entonces a qué pasa en esos países que no tienen esa capacidad económica para abordar este tipo de proyectos? Bueno, si no tienes la capacidad económica para financiar eso, posiblemente no tienes capacidad económica para hacer pagos masivos de licencias. Porque mucha gente defiende el software privativo, pero al final lo defiende para piratearlo. Es decir, lo defiende y luego instala en sus equipos software pirateado. Eso es una contradicción que no puede resolver. Entonces, si realmente tuviera que pagarlo, le diera más ventaja a usar el software libre, porque es gratis. ¿Cómo responde Luis Gino? El tema también es, sea como sea, hay que invertir. Si vas a comprar software, si vas a utilizar software privativo, tienes que pagar licencias en software privativo, pero la diferencia es que ahí le estás pagando a una empresa transnacional y vas a incentivar a que sean los técnicos, los ingenieros de esa empresa transnacional que no están en tu país y no están en otro país, los que van a seguir desarrollando, los que se van a seguir formando y los que van a seguir creando el software. Mientras que si utilizamos software libre, imagina, estamos incentivando que sean técnicos y personas de tu propio país quienes se formen y que el conocimiento quede en tu propio país de tal forma que sea, como te dije antes, que no haya que recurrir para reparar el carro, no haya que recurrir a otro país, sino que lo pueda hacer el mecánico que vive a dos cuadras de tu casa. Bien, ahora, otro tema que está ligado irremediablemente, aunque no es lo mismo, es el tema de los derechos de autor. Le pregunto, ¿a quién pertenece el contenido que se comparte en Internet? ¿Al que lo publicó? ¿A cualquiera que tenga acceso? ¿O a las redes sociales? A la vuelta respondemos a esta pregunta. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Bien, entramos en la recta final de texto y contexto. Otro asunto muy debatido relacionado precisamente con el software libre es el contenido libre. ¿El contenido en la web es público o es privado? Lenny. Gran pregunta, ¿no? Disculpa la risa, pero tenemos que empezar por el tema legal, ¿no? Cada vez que uno se suscribe a una plataforma, bien sea de red social o de un software como servicio, que está muy en boga ahora, que son este tipo de software, donde tú no tienes el control del programa, sino que están en una nube y tú sobre eso trabajas. Firmas un contrato donde aceptas las condiciones. Las condiciones tienen decenas y cientos de páginas, a veces solamente en inglés, lo cual es una limitante y la gente no las lee. Acepto porque quiero utilizar ese software. En ese momento probablemente te estás aceptando como condición que estás cediendo los datos, que estás cediendo los derechos de autor, sobre todo el material que tú produces o reproduces sobre esa plataforma. Desde ese punto de vista estamos atados de manos. ¿Por qué? En la situación actual. Porque en el momento que decides ejecutar nuestros programas privativos, le estás cediendo los derechos. Existen otras alternativas donde en teoría tú tienes esos derechos. ¿Qué pasa? Se está jugando con la ignorancia, en este caso, aunque suene fuerte a decirlo, con la ignorancia que tiene el usuario. El usuario cede derechos sin saberlo. Ahí vamos a llegar, pero antes, la pregunta general. ¿El contenido que está en Internet es público o es privado, Emilio? Bueno, hay público y hay privado. Dependiendo de la legislación... Si yo voy navegando por el Internet y me encuentro una foto, ¿esa foto es pública o es privada? Hay públicas y privadas, ¿no? Repito, porque hay algunas fotos que tienen licencias públicas, como Creative Commons, y hay fotos que son licencias privadas, como los grandes medios de comunicación que todos sabemos que tienen. Regino. El creador del material, del contenido, es el que debería decidir si ese contenido es público o privado. El problema es que cuando ya tú como creador decides, publicas ese contenido en Internet, ya lo estás colocando en un ecosistema donde hay cientos de leyes de derechos de autor de cada país y esa foto puede llegar a cualquier lado. Y estamos también en un momento de la historia muy particular, que eso también tenemos que analizarlo, en el cual estamos viviendo con leyes de derechos de autor hechas hace 20, hace 50, hace 100 años, en otras circunstancias, y estamos tratando de avanzar, hace nuevas leyes de derechos de autor, en muchos casos con muchos actores, en este caso, por un lado las empresas transnacionales, por otro lado los usuarios, por otro lado las personas que crean los contenidos y quieren compartirlos directamente con las personas. Entonces hay muchos actoras, es un ambiente donde se está escribiendo, donde hay que ir tomando las decisiones de cómo vamos a crear las leyes en estos momentos. Bien, pero si yo subo una foto hoy aquí en Venezuela, o un video, y lo utiliza alguien en China, en Kazajistán, y yo decidí que ese contenido fuera privado, ¿yo tengo manera de regular eso o seamos realistas, Harold? ¿Manera de regular? No, manera de reclamar algún derecho si lo declaraste al momento de hacerlo, y sobre todo un poco en el contexto de lo que ya hemos hablado, sobre qué plataforma lo hiciste. Es casi imposible percatarse que alguien utilizó... No, por supuesto, por supuesto, estamos hablando de que estás colocándolo en la web, en la Internet, donde millones tienen acceso y millones tienen en un segundo la capacidad de descargarlo y hacer uso de ello. Y no es un dilema solo nacional, es un dilema social, es un dilema de la humanidad en este momento. ¿Cómo llevar la realidad de los derechos que tenemos como usuarios de la Internet, no como consumidores de hamburguesas, como usuarios, como creadores de esta gran herramienta, cómo llevarlos desde la vida real y sostenerlos en el mundo digital? ¿Por qué? Porque las mismas relaciones se dan, las mismas relaciones comerciales, los mismos modelos de negocio, las mismas relaciones de dependencia. Hemos hablado de contratos, de ceder, obviamente bajo coacción, o bajo moda, o bajo publicidad, bajo millones, lo mismo que sucede en el mundo cotidiano, sucede en el mundo informal, en el mundo digital. Es decir, tú cedes, sin saberlo, tus derechos de inmediato una vez que te suscribes a esas formas de participar de esa red. Entonces, eso plantea retos que justamente ahorita Europa lo acaba de resolver hace pocas horas con la aprobación de una ley muy controversial sobre derechos de autor. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Pero antes, hace poco hubo un caso muy polémico donde había una cuenta de Instagram, de una persona, que lo que hacía era que tomaba fotos de otras redes sociales y las publicaba en su Instagram, como suya, como si fueran suyas. Ahora les pregunto, si yo tomo un elemento, un contenido de una red social y lo publico como mío, ¿estoy robando? Es plagio. O sea, tú no puedes, eso es algo que viola todas las normas éticas, tú no puedes agarrar el contenido de otra persona, publicarlo como tuyo y decir que es tuyo. Eso simplemente es plagio, eso no hay para dónde agarrar. Y eso no se puede confundir ni con software libre, ni con contenidos abiertos, ni nada que ver. Pero en pleno siglo XXI, con toda la apertura que hay en Internet y redes sociales, ¿quién piensa en ética, Emilio? Bueno, lo que pasa es que los derechos de autor existen como leyes en todos los países, prácticamente. Entonces, el que elabora un contenido tiene derecho sobre eso, a menos que tú, en tu derecho, lo cedas. ¿A quién se lo puede ceder? Se lo puede ceder a un tercero para que lo explote comercialmente, o lo puede ceder a la humanidad poniéndole una licencia de Creative Commons, pero es tu derecho. Entonces, si tú haces eso, entonces le estás dando luz verde a todo el mundo a que lo use. Si tú no lo haces, no le estás dando esa luz verde. Ahora, ¿qué abogado o qué abogado puedes contratar para tú ir contra alguien en otro país del mundo que ha tomado esa foto? O sea, en la práctica no puedes hacer nada. Rafael, disculpa, hay una parte de los derechos de autor es que son irrenunciables, que es la autoría. O sea, yo de repente puedo renunciar a la explotación, pero la autoría es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a decir que yo hice una obra. Ya. Se me agota el tiempo y todavía me queda una pregunta. Brevemente, Harold y Lenín, ¿estás robando si tomas una foto de Internet y la subes como tuya? Sí, claro. Como lo que acabamos de hablar, plagio. Estás atribuyendo la autoría de algo que no es tuyo. Debes declararlo realmente como es. Recuerda que lo acabas de mencionar recientemente. La primera migración es esta. Esa línea de higada, de dibujo, de comportamiento ético es exactamente la clave, la ye en la que la humanidad se encuentra en este momento a través de la praxis, de la práctica de todos sus ejercicios ciudadanos a través de esta herramienta masiva. Es decir, cuando trasladas toda tu vida aquí, te das cuenta de que tienes choques jurídicos, tienes choques sociales, incluso los comportamientos. No en vano, esto mismo ocurrió con otros medios de comunicación. Sí, es que esto tiene bemoles, porque también depende de qué tipo de uso le estás dando. A ver, si lo estás haciendo desde un punto de vista periodístico, por ejemplo, estás tomando un material privado, una fotografía que le pertenece a un político, a alguien del Estado, que demuestra corrupción, tú la estás utilizando para ese tipo de fines, no para lucrarte. Entonces, los derechos de autor están muy consustanciados con el tema mercantil en este caso. Por supuesto que tiene mucha más tela que cortar, pero en tanto que el uso que tú estés haciendo de ese material no sea para tú lucrarte a través de la obra creada por alguien más, pues pudiese tener algún tipo de atenuante para su uso. Bien. Ahora, en esa línea, perdóname, Harold, tú planteabas que el Parlamento Europeo, de hecho, recientemente aprobó una ley en donde se responsabiliza de ahora en adelante a las redes sociales por el contenido que suban sus usuarios. Esto es muy polémico, porque ¿qué culpa tiene, por ejemplo, Facebook, Instagram, del contenido o la foto o el video que tú tomes para subirlo en tu cuenta? Es cierto, posiblemente uno puede pensar que no tiene culpa, pero siempre ha sido excusa de ellos permitir este tipo de cosas para, y luego decir, bueno, eso no es mi problema. Entonces, es un tema complejo, es un tema complejo, no es tan sencillo. Evidentemente, si están permitiendo, vamos a poner como caso extremo, casos de violencia, de pornografía infantil, ese tipo de casos que son muy, muy duros, tienen que tener algún tipo de responsabilidad al permitir que eso se... ellos tienen por lo menos que estar vigilando y borrarlo. Brevemente, Luis Gino. Algo que se critica mucho de esa ley es que pareciera ser hecha más a la conveniencia de las grandes transnacionales que de los pequeños autores. Por ejemplo, cuando se exige que se utilicen algoritmos de inteligencia artificial para identificar esos contenidos. Eso no es algo que pueda utilizar o que pueda implementar cualquiera, sino es algo que prácticamente limita el mercado a Google y a Facebook. Brevemente, Lenín. Sí, definitivamente el tema de los derechos de autor existe en tanto que haya detrás una transacción económica. ¿Quién tiene la culpa de lo que tú subas a tu red? ¿La red social o tú? Es una culpa compartida. Jara. Con respecto a esto, una responsabilidad compartida. La culpa, digamos, ya corresponde a otro debate. Pero sí, es muy peligrosa y controvertida esta ley que acaba de aprobar Europa porque coloca en las manos de un tercero, y además un tercero privado, corporativo, la responsabilidad de un comportamiento social ciudadano. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? En este caso, esta comunidad de Estados europeos. ¿Está jugando a facilitar el marco jurídico de las corporaciones? Uno pudiera decir, mira, es la realidad. Las corporaciones tienen acaparado un 80, más de un 80% de la vida ciudadana en la red. Obviamente, con ellos hay que armar un marco jurídico. Eso sonaría muy racional. Pero al mismo tiempo, estás trasladando derechos, derechos jurídicos que debes tú resguardar en tu marco jurídico y no trasladarlo a una corporación. Al menos, hacerlo responsable de lo que un ciudadano coloque o no. Bien. Lamentablemente, hemos llegado al final. Se nos agota el tiempo. Así llegamos al final de texto y contexto. Nuestros panelistas le damos las gracias, también a ustedes, por acompañarnos cada semana. Recuerde que en este espacio de análisis crítico, los argumentos se colocan sobre la mesa. La opinión se la forma a ustedes. Hasta la próxima.